Esta semana en Backstage con Jackie Félix, busco la luz y les presento la cabina en donde grabo los audios para mis notas de locas por el fútbol. Y, bueno, por supuesto que hay alguien responsable de esta cabina. Y ahora les muestro allá en el fondo a mi estimado... ¡Rafux! ¡Saluda! Te voy a entrevistar desde la cabina, venga. Se cotiza, se cotiza, porque acabamos de grabar el audio de mi color de esta semana para las locas por el fútbol. Y me tienen esta oscuridad relegada. Les decía, había grabado apenas el audio del color de esta semana, que fue de la gran final. Donde, por cierto, felicidades a todos mis amigos americanistas que, bueno, obtuvieron la 12. Vean nada más al villamelón este, véanlo. ¡Ay, sí, la cuate de viña y todo! Él es uno de los americanistas que... Y una disculpa por el movimiento ahí de la cámara, ¿no? Pero, bueno, ahorita vamos a pausar para yo seguir grabando las voces. Y vamos a entrevistar a Rafa para que lo conozcan mejor, ¿ok? Bueno. Como les prometí, les voy a mostrar esta ocasión el trabajo que hace mi estimado Rafita, que es el que nos ayuda a, bueno, a registrar las voces de cada nota para el programa Locas por el Fútbol y los demás programas aquí en MBS. Y tengo el honor de que este video en este momento lo está grabando mi productor Ángel Franco. Así que muchas gracias y vamos a darle. ¡Venga! Bienvenidos, locos y locas, al repaso de lo menos importante del deporte más importante alrededor del mundo. Espérame otra vez, porque como que no me gustó la intención. Ahí voy. Bienvenidos, locos y locas, al repaso de lo menos importante del deporte más importante alrededor del mundo. Empezamos con el calentamiento de los jugadores del Bayern Múnich a la hora de saltar a la cancha. Pero vean cómo el holandés Arjen Robben ya empieza a dar sus mejores clavados antes del partido. No cabe duda de que tenemos al sucesor del legendario Greg Luganis. Mientras la Roma de Italia no se repone de la eliminación en la Champions y del futuro retiro del gran ídolo Francesco Totti, vean su motivo para sonreír. Se trata del niño promesa de nueve años, Pietro Tomaselli. Lo único malo es que en Italia no pueden debutar hasta tener los 16 años cumplidos. Rafa, preséntate por favor, queremos saber tus credenciales y cómo es que estás aquí y desde cuánto tiempo. Bueno, mi nombre es Rafael Ascensión Flores, nací en el 67. Todos digan, hola Rafa. Nací en 1967, estudié contabilidad. ¿Y cómo es que llegaste a ser aquí nuestro ingeniero de audio? Cuando estaba en prepa, entré a trabajar los sábados y domingos a una empresa de sonorización que prestaba servicios a la delegación Gustavo Amadero. Me ofrecieron dos trabajos en ese entonces, en el 87. Uno era trabajar en una biblioteca pública y la otra en teatros al aire libre, entre comillas. Pues obviamente no quise la biblioteca y me fui al aire libre. Y resulta que era de sonorización, de equipos de sonido. Oye, ¿y qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Hacer doblajes. Hacer doblajes es lo que más te gusta. Ahí atrás les voy a presentar, él es Ángel Franco, ya se los había presentado en otra ocasión, en otro backstage. Mi productor, productor de Locas por el Fútbol. Presente. Represent. Ya, perdón. ¿Qué es lo que más me gusta? Sí. Híjole. Que Jackie te venga a fregar cada semana. No. Eso es lo mejor de todo. Y no es la única. Son muchos los que vienen a esta cabina. ¿Como cuantos? Realmente, no, muchas personas vienen. O sea, que todos los que trabajan en MBS en el tema de, o sea, si son reporteros o conductores, tarde o temprano pasan. Productores, realizadores, voces, locuciones, actores de doblaje. Todos tienen que pasar por las cabinas de audio, no solamente en esta. Ahorita, afortunadamente, nada más estoy yo. Afortunadamente porque, este... Soy el único que trabaja en los domingos. Soy el único que trabaja en los domingos. Y, este... Pero somos diez cabinas. Ok. Con diez postproductores, diseñadores de audio muy buenos. Ajá. Muy buenos. Pero tú eres el mejor, no te has... Y, este... Trago, porra. Bueno, sí, soy uno del... De los mejores. Intento ser, intento ser uno de los mejores y que por lo menos diario aprenda algo nuevo. Muy bien. Y en esta empresa tengo dieciocho años. Bueno, y me quieres explicar... Me dan viáticos. ¿Me quieres explicar, este... ¿Por qué traes un suéter de los Dallas Cowboys? Cuando yo sé de muy buena fuente que le vas a los Raiders. Sí. Porque es brillamelón. Sí, yo soy Raider. Pero créanme que esta sudadera me quita mucho el frío. O sea que... Es muy calientita. O sea que no te importa. Más vale no tener frío que tener... Yo prefiero no tener frío. Que tener honor. Están jugando los vaqueros y van ganando. Y ojo, esta cabina le dicen el refrigerador. Porque siempre tengo el aire prendido. Pero la tengo que pagar estos días porque hace mucho frío. Y prefiero traer la sudadera a traer una playerita y tener frío, la verdad. Que si le dan una calentadita, dice Rafa. Me la van a dar llegando en casa. Pero doctor, que se la van a dar llegando en casa. Se la llegan, se la da todos los días. ¿Qué opinión le merece el trabajo de Rafa? Es muy bueno. Es uno de los mejores operadores que yo conozco. Técnico, ingeniero y demás de audio. Lo considero, junto con otro amigo que él conoce, los mejores de México. Solo porque son sus amigos. No digo el nombre de Beto porque... Beto Cruz. Muy bien, mi Rafux. ¿Qué es lo más complicado de grabarme? De registrar mis audios. Lo divertida que luego es y no poderse reír. Sí, la verdad es que no hay nada complicado en eso. Ay, qué mojo que eres. Yo también te quiero, mi Rafa. En esta cabina se inició el canal de Playboy. ¡Tómala, papá! En español y en portugués. No me tocó hacerlo a mí, desgraciadamente. No. Es persinado. Pero, porque estaba en otro turno ya, lo habíamos hecho. Porque lo habían castigado. Gracias, persina, todos los días. Pero ahí comenzaron también el Playboy en español y en portugués para Brasil. Muy bien, mi Rafa. Pues te agradezco mucho que nos hayas contado un poquito más de la actividad que realiza un ingeniero, diseñador, postproductor de audio, de sonido. Y, por supuesto, las acotaciones del productor Ángel Franco también son muy valiosas. Fue testigo. Fue testigo, fue realizador de este backstage con Jackie Félix. Y yo me despido junto al americanista Rafa, que está muy contento por su doceava copa. Por su doceavo título. Y ya metí el dedo. Y, este, pues nada. Desde la cabina de nuestro Rafa. Decimos hasta la próxima. No seas villamelón, Rafa. Le vas a...